y muy buenas noches y bienvenidos al canal un día más vamos a hacer un pequeño análisis de cómo está bitcoin que de momento se está comportando tal y como decíamos bien pensamos que ayer nos íbamos a ir a esta resistencia y ahí estamos así que vamos a ver cosas interesantes que pueden pasar comenzamos bien pues aquí estamos de momento con el mercado ahora vamos a poner bien la pantalla para que se nos vea cuanto más grande mejor que sé que alguno que lo veis desde el móvil nos vamos a dejar la vista vamos a dejar la vista además del dinero aquí bueno pues muy importante el cierre de ayer ayer por la noche cerró por encima de estos cierres anteriores que teníamos con lo cual nos indicaba que hoy el día a pesar de que hemos empezado un poquito hacia atrás nos hemos apoyado en el soporte de este micro soporte porque no es un soporte el soporte real está aquí abajo este micro soporte y hemos ido directamente a ver si cerramos el día que yo creo que sí ya queda una hora 16 minutos una hora y cuarto para que cierre el día pegaditos pegaditos a la zona de resistencia interesante bien si esto es así posiblemente mañana la podamos atacar la cuestión es hasta dónde vamos a ponernos en cuatro horas y antes os quería recordar que voy a regalar a los suscriptores del canal este script de fuerza que yo utilizo me habéis preguntado muchas veces por los scripts a los que sean suscriptores más adelante liberaré también este otro el all in one os iré enseñando cómo va funcionando con los cruces que solemos tener muy positivos me gusta utilizarlo en cuatro horas inclusive en diario en una hora es más difícil de utilizar pero bueno si vemos que la tendencia por ejemplo veis que nuestra línea blanca está hacia arriba que hacemos coger los cruces verde me da un indicador verde pues yo aquí compro y por desde aquí hasta que llegó arriba pues fue un 59 por ciento que no está normal más o menos así es como se usa pero bueno va en conjunción también con el de abajo va en conjunción con soportes y resistencias va en conjunción con muchas cosas así que bueno pero es una pequeña ayudita se lo liberaré de momento el primero que voy a liberar para la gente que me sigue en el canal es éste qué es el de fuerza este de fuerza de mercado que nos da indicaciones muy muy interesantes de momento la indicación que ya tenemos según éste vale primero se fue apoyando ya lo hemos visto en días anteriores fijaros que esta línea de tendencia que teníamos tirada hasta aquí la hemos pasado con lo cual es muy buena cosa ya es una indicación de que seguimos yendo hacia arriba mientras no la volvamos a perder seguimos yendo hacia arriba así que las posiciones que tengáis el que esté haciendo trading bien en las posiciones que tengáis el que esté evidentemente las partes que estamos en hold mejor no tocarla hemos tenido una muy buena oportunidad de compra que hemos abrochado en esta zona muy bien y bueno pero vamos a ver si seguimos creciendo de momento la pinta que tiene el mercado es muy 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 buena ha subido hasta el ibex 35 o sea esto es increíble subiendo un 1 90 o sea esto esto hay que celebrar si el ibex ha subido vamos esto ya es de coña el nasdaq bueno pues está en cero 20 el s&p 500 se ha quedado ahí pelado y montado pero bueno importante no ha habido una reacción muy grande es la nueva york un 1 casi un 2 por ciento una vela fijaros la vela abrazando la anterior con lo cual muy 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 bien los mercados están comportando como se esperaba es decir después de todas esas ayudas de imprimir billetes que pone estados unidos el mercado ha dicho bien venga fiesta fiesta de dinero fiesta para todos por lo menos estamos subiendo con suavidad yo prefiero estas subidas con estas velas no está mal de vez en cuando tener una vela de este tipo pero yo son las que prefiero este tipo de subida destruir pelas pequeñas 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 estas son velas muy buenas que luego con una corrección la hacen muy consistente sin embargo hemos visto en el pasado velones impresionantes y caídas impresionantes también con lo cual bueno no creo que estemos en esos momentos vamos a ver esta corrección esta lateralidad que estamos teniendo ahora mismo hasta donde llega de momento a mí me gustaría que viniese a tocar esta línea de tendencia lo dije que me gustaría que el movimiento fuera vamos a verlo en cuatro horas que lo vemos mejor más o menos ya lo que está haciendo es decir cruzar la línea apoyarnos aquí subir tocar volver a apoyarnos aquí y si perdemos este nos venimos aquí no me importaría no me importaría pero bueno también tenemos la opción b que también me gusta mucho también para que nos vamos a engañar y quizás más que estábamos a estirar esto un poquito para que veáis lo que os quiero decir esto está aquí este está aquí entonces mi camino ideal pasamos apoyamos ya lo hemos hecho venimos aquí pasamos apoyamos y lateralizamos aquí un poco tonto no sé si tocará aquí o que toque un poquito más abajo para allá salir dispara os preferiría eso aunque creo que no va a hacer eso tal y como está el mercado tal y como están las cosas creo que la idea va a ser como si ya hubiéramos tocado aquí en la línea de tendencia subir apoyarse lo que acaba de hacer va a pasar se va a apoyar y va a hacer taca taca para arriba y más o menos en la fecha que tenemos marcada del 21 de marzo que tenía que hacer algo aquí aproximadamente romper la los 58 mil tenemos en 55 mil que por eso he hecho aquí la curva en esta zona de 55 mil vamos a ponerle vamos a dibujar un rectángulo que me gustan los rectángulos tenemos aquí 354 y 55 mil más o menos en esa zona ahí se me escapa estoy bien es lo que hace la edad es lo que hace la edad vamos cumpliendo años y malamente vamos a hacerlo un poquito más estrechita más o menos ahí vale aquí tenemos esta resistencia vale es este máximo relativo anterior antes de superar este que yo creo que es donde si hay un impulso fuerte llegará a parar y nos vendremos a apoyar aquí para recuperar un poquito de aire sería lo ideal sería lo fantástico y a partir de ahí atravesar este un apoyito si tiene que apoyar un poco y a comernos el máximo anterior cuanto más vaya tardando en llegar a este máximo anterior y lo supere pues bueno la realidad es que pues más arriba estaremos yo creo que estamos en la zona de 6,72, 75 más o menos creo que va a ser por donde podamos tocar si no se vuelve loco claro pues puede volver loco perfectamente no sería la pena que pasa pero más o menos por los ritmos que estamos teniendo yo creo que estamos ya incluso más adelante de los 75.000 pero bueno más o menos en esa zona creo que tocaremos esta este techito que tenemos aquí para volver a ir hacia atrás ¿qué tech problema tenemos? que si nos fijamos bueno, problema, relativamente problema a ver, esto es como todo hay que tener un plan ante las cosas que vemos que pueden suceder vale entonces esto a medida que va creciendo se nos está convirtiendo en una cuña ascendente ¿vale? una cuña ascendente en el momento que pasa los dos tercios ¿vale? es decir posiblemente después de que toquemos aquí podamos tener una corrección más que incluso más abajo que aquí ¿vale? o sea yo no descarto pero lo que pasa es que ahora mismo fijaros si más o menos tocasemos por aquí e hiciéramos una corrección aquí sería el 24% si hiciéramos aquí sería el 45% sería una burrada de corrección como no hemos llegado aquí podemos quedarnos también en esta zona es decir para hacer una corrección interesante desde esas zonas quedándonos ahí sería el 37% si podría ser ¿vale? bueno no lo he medido muy bien porque debería de verlo sí bueno más o menos más o menos sería lo lo que podríamos hacer ¿con qué nos coincidiría este punto de aquí? con esta otra línea de tendencia que tenemos desde esta zona y que quizás quizás no yo creo que tarde o temprano vamos a ir a ella ahí entonces la siguiente corrección nos podría ya venir a apoyar aquí no lo sé no lo sé pero pero en algún momento vamos a tener una corrección un poquitito más gorda porque esta ha sido más suave o sea yo pensaba que este iba a poder ser un poquitito más abajo de momento parece ser que que no y tiene toda la pinta de que no pero tenemos que estar preparados igual que tenemos que estar preparados para tener compras y subir tenemos que estar preparados para que cuando toque una zona de resistencia importante lo mismo toca esta cuando llegue aquí y se vuelve a venir la línea de tendencia eso ya sería genial eso ya para mí sería el sumum porque la recarga que haríamos de fuerza para subir sería tremendo entonces bueno vamos a ir viendo cómo avanza cada día de momento ese es el plan también tenemos el plan hacia abajo que lo estuvimos explicando en el vídeo del otro día vamos a ponerlo en automático para que esto se vea bien vale tenemos el plan hacia abajo que tenemos aquí un soporte que cada día que pasa vale hay que tener esto muy en cuenta con los soportes cada día que pasan son más fuertes y este que para mí es el de verdad de este máximo anterior que no es relativo es real es el tope que se hizo y no nos hemos apoyado en él pero bueno de momento no lo estamos haciendo aquí veis este máximo que hicimos aquí no llegamos a apoyarnos en él este máximo que hemos hecho aquí no hemos llegado a apoyarnos en él anteriormente ha pasado exactamente lo mismo entonces bueno estamos en un rally que de momento está siendo bastante bastante limpio y hay que tener en cuenta que el momento de mercado no es el mismo momento de mercado que hubo en 2016 2017 entonces cada día entra más gente a Bitcoin y joder esto se pone cada vez más interesante cada vez con menos Bitcoin podemos hacer más cosas vale decía mi mi sobrino mamá quiero ser Bitcoiner y cuando le he hecho los cálculos se ha puesto a estudiar porque cada día es más complicado tener un trocito de Bitcoin porque parece ser que no está muy por la labor de sacrificar su paga semanal y de los afortunados que la tienen y bueno pues si no estás dispuesto a sacrificar ciertas cosas es difícil es difícil es difícil es muy bonito ¿no? que todos nos apuntemos a ganar solo a ganar pero también hay que tener en cuenta que el que juega a ganar corre el riesgo de perder y ese es el riesgo que tenemos aquí porque mañana podemos estar dentro de Bitcoin y sea cero a ver es una posibilidad no creo que vaya a pasar ni de coña ¿no? pero la parte por ejemplo que tenemos en trading que no holdeamos para seguir especulando y tener un pellizquito más eso mañana puede estar en cero es decir yo no me puedo apuntar a decir voy a voy a hacer una inversión de mil dólares por ejemplo es que se ha perdido pues se ha perdido es que esto al final no deja de ser un juego intentamos adivinar igual que cuando juegas a la ruleta procuramos que no sea una ruleta ¿vale? pero no dominamos el mercado nosotros no controlamos el mercado o sea no vale con que nosotros le digamos ánimo Bitcoin sube con eso no vamos a ningún lado entonces hay una diferencia muy grande entre lo que yo puedo hacer y lo que yo quiero hacer entonces jamás 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 y esto sí que es un consejo ya sabéis que yo nunca doy consejos pero esto sí que es un consejo jamás inviertas más de lo que puedas tú inviertes lo que puedas permitirte perder punto porque se puede perder por mil errores sabéis que hay errores incluso con los con los exchange roban en los exchange hay exchange que se hacen responsables y exchange que no pasan mil cosas pasan mil cosas y la inversión de por sí mañana se puede perder la gente que está ahora mismo apalancada en este punto hay una caída a esta línea de tendencia aquí de repente que podría pasar no estamos en ese momento o no parece que lo estemos pero cosas más raras hemos visto por una crisis de estas que de repente se desatan y oye estaría todo perdido te fulmina a no ser que tengas unos stops en su punto adecuado te van a saltar los stops y vas a perder dinero si tienes un porcentaje adecuado dentro de la entrada pues bueno perderás poco pero si pasa como a veces que nos calentamos y yo creo que los que me escucháis que llevéis tiempo sabéis de lo que hablamos nos calentamos nos calentamos nos calentamos la posición y jodo a pesar de llevar una estrategia y ya saber lo que pasa algunas veces caes en ello caes en ello por desgracia esto es así entonces bueno dicho esto os recuerdo voy a preparar ya el vídeo para liberar este script en un futuro muy cercano liberaré este otro única y exclusivamente para suscriptores ¿por qué? porque publicaré el vídeo de este script y lo dejaré en oculto una vez que esté publicado ¿para qué? para que el que tenga activada la campanita y esté suscrito le saltará el link y mala suerte el que no esté suscrito pues no le llegará el link para poder ver el vídeo y saber cómo descargárselo así que poco más hay que decir vamos a ver cómo cierra el día queda apenas una hora esta hora vamos a ver última ¿qué tal se ha dado? una horita verde tenemos un poquito de mecha ahí vamos a ver si somos capaces de entrar ya en el corazón de la resistencia para superarla y bueno tiene buena pinta porque en diario las velas la vela que hicimos ayer que supera las anteriores y esta que está superándola tenemos un hammer ahí interesante cuanto más arriba cierre mejor con lo cual podremos mañana superarla si todo sigue como hasta ahora así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe resiliency con laadas aquí es Gracias por ver el video.